Y sí, increíble la cantidad de violencia que hay por todo el mundo, así que queremos ser empáticas y a nosotras nos toca la parte de entretener. Claro. Y bueno, yo en martes de recomendación de libros, escogí tres libros que abordan el tema femenino o están escritos por mujeres muy distintos uno de otro. Uno es In Vitro, que ya había, los tres ya los había recomendado, de Isabel Zapata, que a mí me gusta mucho porque como a mí no me interesaba mucho o realmente no estoy involucrada con temas de procrear, dije, bueno, a ver qué trae el libro, si es nada más como para mamás, hablando de mamás en temas de embarazo, en temas de... Y es un libro, la verdad, bien bonito, que habla de los machismos que se ejercen muchas veces en el tema de ginecología, ¿no? Y de cuando una pareja no puede tener hijos, es que ella no puede. Espérate, espérate, espérate. Entonces se someten a un montón de tratamientos antes de decir, ¿y por qué no analizamos, no hacemos un conteo de esperma del hombre porque él puede ser el causante de que esta pareja no se pueda embarazar? Correcto. Otra también que dice, de pronto dice, güey, me extraño, ya tuvo a la niña, y dice, güey, estuve buscando y buscando y buscando a esta criatura y ahorita no sé, no me siento bien, ¿no? Sí. Entonces es otra. De maternidades raras, casas vacías, de Brenda Namarro, una extraordinaria escritora, está en sexto piso su libro, y habla de una mamá que se descuida en el parque y le roban al niño. Ay, no. Y entonces es la historia de la mamá que le roban al niño y luego de la otra, la que se robó al niño, que resulta que tiene una condición como de Asperger o de autismo. Entonces, ¿cómo lidia en una situación de violencia familiar, intrafamiliar, con este niño robado? Entonces, es extraordinariamente bien escrito, pero sí habla de otro tipo de maternidades. Y finalmente, temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, que es una extraordinaria escritora. Ella es de Veracruz y es un libro que nada tiene que ver con las maternidades, sino todo lo contrario. Tiene que ver con brujas, tiene que ver con violencia. Sería como el tipo de literatura que dices, ay, no puede ser que una mujer esté escribiendo esto porque es, ¡pum!, gancho al hígado. Y es una de las escritoras más importantes del país, sin duda alguna, a las tres, las adoro. Tres mujeres increíbles que escriben en este país. Gracias, María. Qué buenas recomendaciones, María.